El otro día estaba tranquilamente viendo un video de Ni Lojeda cuando de repente muestra algo que no sabía que necesitaba en mi vida hasta ese momento Un Shrek de cartón Inmediatamente fui a Google y busqué Shrek de cartón en Amazon Y lo encontré Veo el precio 42 euros con 60 céntimos Bueno, ok, habrá que sacrificar un riñón por el... ¿Qué? ¿Tampoco envío por acá? Me pongo a pensar en qué puedo hacer, alguna solución Y se me ocurre una idea Busco en YouTube un tutorial de cómo hacer un Shrek de cartón Pero no sale nada Entonces busco algo más general como Cómo hacer figura de personaje tamaño real cartón Y salen tutoriales Veo uno y manos a la obra Primero tienes que buscar en Google una página llamada Rasterbator Que es para poder poner la imagen del Shrek y que la divida en varias hojas Busco la imagen de Shrek Full Body en Google Y salió exactamente la misma que la de Amazon La guardo en el PC y la subo a Rasterbator Después tenía que poner en cuántos folios quería que se dividiese de ancho y de alto Y para eso tenía que medir la base en donde lo iba a hacer Entonces corro a buscar dos cartones que casualmente estaban fuera de mi cuarto y un metro Mido los cartones juntos de alto y de ancho Y estas medidas las divido por el alto y el ancho De lo que medía el papel en el que iba a imprimir el Shrek Que era un papel A4 de pegatina La división midió tres hojas de alto y tres hojas de ancho Y lo puse en la página Las demás opciones las dejé como estaban Y descargué el PDF con las imágenes Después bajé a la oficina que es donde tengo la impresora e imprimí todas las hojas Busqué lo necesario Tirroplomo, cinta plástica y un cúter Ok, aquí ya tengo los papeles con el Shrek Y este es un papel que es papel de pegatina Por detrás tiene un pelito que le quitas y se pega en una pegatina Entonces así es más fácil el proceso de hacer el Shrek de cartón Ahora lo que voy a hacer es que voy a recortar todas las hojas Por estos márgenes que salen aquí Entonces los recorto por aquí Y después los voy a pegar todos en el cartón Los voy a cortar con un cúter Al final busqué una... ¿Cómo se llama? Al final busqué una base de recorte y una regla para recortarlo con más precisión Aquí como ven puse dos pesas encima de la regla Para ver si se dejaba de mover el papel Pero igual se siguió moviendo y ni siquiera pude cortar bien Entonces seguí haciéndolo como antes Porque estaba cortando mal y sin querer corté una hoja de más de lo que era Al final lo seguí haciendo normal y corté algunas hojas mal Pero se vio bien al final Y ahora lo que voy a hacer es que voy a pegar estos dos cartones con cinta plástica Y después pegaré esto por encima Ya lo terminé de pegar Y ahora lo voy a cortar Le voy a cortar los bordes para que no se vea todo blanco Que me quedó mal recortado Pero bueno, cuando va a ser de lejos no se ve Me quedó por aquí mal recortado y se ve un pedazo de cartón Pero bueno, lo pinto ahí con un marcador o algo mismo Le voy a pegar cinta plástica alrededor Porque se está despegando por este lado ya el papel Entonces le voy a pegar cinta plástica para que sea un poco más duradero De la transparente Y ahora se me acaba de ocurrir Porque en el anuncio de Amazon Vi que tenía como una base aquí Para que se aguante Entonces con esto que me sobró Se la voy a hacer para que se sostenga Porque si no, ¿cómo se va a sostener el seco? Entonces voy a recortar como una cosita así Una media luna Media, media luna Y se lo va a batir acá Bueno, al final nada más le puse una cosa aquí Tenía pensado ponerle otra aquí Otra aquí para que se aguantara mejor Pero así se aguanta bien Se da medio cojo Pero bueno, todo bien Mejor que el de Amazon Hostia Me voy a medir A ver cuánto mido Que tengo tiempo que no me mido Para que vean más o menos cuánto mide el seco Mido lo mismo que la última vez Uno cincuenta y siete Ay, pensaba que me diera uno cincuenta y siete Bueno, y el seco mide Un metro siete creo Creo que es más alto que el de Amazon Y todo el de Amazon creo que mide 97 centímetros Y este mide Este mide Ah, pues no Ay, pues no, es más bajito Bueno, mil ochenta Bueno gente, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Así quedó el Shrek Quedó Súper mis expectativas Pensé que me iba a quedar peor Pero, oye, quedó Súper bien Bueno, de lejos quedó mejor Así que bueno Si les gustó este video No olviden darle like Suscribirse y activar la campanita Para que les llegue una notificación Cada vez que suba un video nuevo Gracias por acompañarme en este video Y no olviden de seguirme en Instagram Twitch, TikTok y Twitter En todas mis redes sociales Que las tienen aquí abajo en la descripción Y bueno, hasta el próximo video Chao Ay, que mona 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 Ay, que mona